... administrarlas, administrarlas, gerenciar eso, y no solo el dinero, sino gerenciar actividades y sobre todo gerenciar sus planes y proyectos familiares y también empresariales. Por eso vamos a ver un material que nos ha presentado nuestro amigo Rafael Nieves. Esto es Gerencia para Todos, para Todos. ¡Gerencia para Todos! En este momento hay que, inclusive, cambiar las tablas para surfear la inflación. Hay que pensar en cuánto dinero necesitamos para poder surfear la inflación en este momento. Por eso. Hay esta parte de lo que Rafael nos estaba explicando más adelante, pues ingresando a sus redes sociales, Gerencia para Todos. Pueden conocer un poco más de los detalles que tienen para compartir con cada uno de ustedes. Recuerden, 0424-240-6699, arroba y que hay de nuevo.